No me gusta ni la luz ni la mañana Ni la emoción, ni el lente ni la helada Ni un poco de sol Y no me gusta ver a la calle que eres Me caliente, yo la tristeza de siempre Y se muere de ti Ni que es uno lo que yo, la tristeza de siempre Ni que es uno lo que me encanta Y la risa me preparó a ser el poco de humor Ni que es uno lo que yo, la tristeza de siempre Ni que es uno lo que yo, la tristeza de siempre ¡Gracias por ver! No me basta ni la noche en tu mirada Ni que ya me puse, me curran tu palabra en mi abierto Ni que ya me puse, me puse, me puse, me puse Ni que quiera, me puse, me puse, me puse, me puse, me puse tu amor Ni que ya me puse, me puse, me puse, me puse, me puse, me puse Ni que ya me puse, me puse, me puse, me puse Ni que ya me puse, me puse, me puse, me puse Ni que ya me puse, me puse, me puse Ni que ya me puse, me puse, me puse Ni que ya me puse, me puse, me puse Y a mi niño clavarle los dientes y alejarle los dientes. Y a mi niño clavarle los dientes.